Hola, bienvenidos a todos y gracias por vuestra asistencia. Soy Jorge Juárez, CEO y fundador de Sigore ICS. Para los que no nos conozcáis, somos una empresa de proyectos, soluciones y servicios informáticos para la hostelería y la restauración moderna. Estamos aquí para hablar de digitalización. ¿Qué es la digitalización? ¿Qué significa? ¿Qué nos puede aportar a nuestros negocios? Para responder a estas preguntas, os presento a Luis Juárez, director de operaciones de Sigore ICS, que nos hará una breve introducción. Y el plato fuerte será María José Morera, CEO de Cooking Numbers, con la que llevamos muchos años colaborando, 25, quiero decir, colaborando, no digitalizando, y que nos explicará su experiencia con una ponencia, con un título un poco provocador, que es Actualizarse o fracasar la digitalización, una evolución organizativa. Luis, adelante. Genial, me lo estás poniendo un poco más complicado. Yo justamente iba a empezar la presentación hablando de un marco temporal de 6 años, que es lo que llevo yo en la empresa, el tiempo que conozco a María José, pero justo me han corregido Jorge y María José, diciendo que llevan más de 25 años. Así que lo que yo os puedo explicar comparado a ellos, lógicamente no tiene la misma experiencia y toda la experiencia digitalizando. Yo quería empezar explicando que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Sigore y iba a las reuniones con María José y su equipo, me acuerdo que siempre estábamos hablando de que invertíamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos humanos en la introducción de información, tratar la información, y que luego cuando llegaba el momento de analizarla, teníamos que volver a invertir tiempo, sacar información, y al final siempre estábamos en ese bucle. Teníamos mucha información, pero no éramos capaces de explotarlo o ofrecerse a María José y a sus compañeros como ellos tenían la necesidad o como querían en su momento. Entonces, bueno, sufrimos una serie de cambios a nivel también internos como empresa, intentamos modernizarnos, optimizarnos, hacer diferentes acciones para que nuestros clientes vieran reflejados, porque estábamos en un modelo de negocio que no estaba agotado, pero nos dábamos cuenta de que ofrecíamos soluciones a nuestros clientes o no seguiríamos de la mano con ellos, solucionándoles las necesidades que teníamos. Entonces, bueno, invertimos en un nuevo software, que es el software con el que trabajamos ahora. Hay una serie de procesos o filosofías que ahora tenemos en nuestra empresa, que a día de hoy es muy bonito decirlo, que hace seis años empezamos a trabajar en ellos, pero no fue 100% así, se han ido construyendo poco a poco y hoy en día podemos decir que los aplicamos y que realmente nuestros clientes se benefician de ellos. Los grandes pilares que aplicamos en la empresa con María José y en otros clientes, podríamos decir que ha sido la adaptabilidad a la necesidad del cliente, que antiguamente no la teníamos ni nosotros ni la mayoría de softwares que había en el mercado. La filosofía era esto es lo que ofrece el software y esto es lo que puedes hacer y el cliente lógicamente su necesidad no es la que hace el software. Cada empresa, cada cliente tiene una necesidad y debíamos de adaptarnos a ella o no le podríamos ofrecer esas herramientas que necesitaban. Otra cosa muy importante, la automatización. Lo que comentaba al principio, se invirtían horas y horas en generar artículos, sacar datos, luego trabajarlos de una manera. Eso antiguamente a lo mejor se podía hacer, hoy en día con los costes que tenemos y la rapidez en la que necesitamos los datos, no es posible. Otra que tenía aquí, la eficiencia. Muy importante, los recursos son limitados. Dime, sí, aquí, aquí. La eficiencia, los recursos son limitados y tenemos que ser lo más productivos posibles. Entonces, esas necesidades que tiene el cliente, no podemos retrasarnos en el tiempo. No podemos decirle, por ejemplo, a María José que tiene una necesidad, la tiene hoy en sus restaurantes, no podemos decirle, la tendremos en la versión de dentro de seis meses. No, María José la necesita, o María José o cualquier otro tipo de restaurante, la necesita mañana. Pues si se la ofrezco dentro de seis meses, la necesidad ya habrá desaparecido y estaremos hablando de otro escenario totalmente diferente. Por lo tanto, habremos perdido recursos en desarrollar, recursos en explicar luego y aplicar internamente. Y otra de los grandes pilares que estamos aplicando ahora es el do it yourself, que nos gusta decirlo, que es no darle al cliente la solución ya servida en el plato, sino intentar explicarle y intentar que sea el cliente mismo el que sea capaz de sacar esa necesidad que tiene. A través de una serie de reportings, hemos cambiado totalmente la filosofía y en vez de, a mí me gusta cuando hago explicaciones de nuestro sistema, en vez de decirle al cliente, tenemos mil, mil quinientos informes en el sistema, eso al final no sirve de nada porque acaba sacando ventas del día y ventas de artículo. Tenemos un BI que lo que conseguimos es que el cliente sea capaz de sacar la información que necesita, cómo la necesita y cuándo la necesita, que eso es muy importante. Al final, lo que os he estado explicando, la adaptabilidad, es prácticamente el punto más importante bajo mi punto de vista. El cliente tiene una necesidad, tienes que ser capaz de transformar esa necesidad en una realidad en el sistema en el menor tiempo posible. Y eso, hay gente de tres meses, seis meses, la siguiente versión, eso es imposible a día de hoy, tiene que estar máximo en tres, cuatro días, si no el cliente ya no tiene esa necesidad. Entonces, intentamos ser lo más rápido posible, parece que sea complicado por las experiencias que tenemos seguramente con otro tipo de sistemas, pero realmente si se hacen las cosas bien, no es tan complicado ofrecer las necesidades al cliente en el menor tiempo posible. Otra cosa que comentábamos, automatización. No tiene sentido tener, tenía un cliente, no es María José, pero tengo un cliente también muy grande que me acuerdo, hablaba hace poco, hace dos años tenía 14 personas administrativas introduciendo facturas, introduciendo albaranes, a día de hoy tiene una persona revisando. Luego se ha liberado muchísimo y eso no es difícil hacerlo, simplemente hay que tener ganas dentro de la empresa y también la gente de cambiar esos procesos. Y con pequeños cambios, eso sí, muy consistentes en el tiempo, se pueden ahorrar costes y ser muchísimo más eficiente como empresa y organización. Otra cosa muy importante, la eficiencia. ¿Cuántos me habréis escuchado de el sistema hecho solo, el sistema me ha cambiado todo, algo ha pasado? Eso normalmente en la informática no ocurre, siempre que pasa algo viene dado por una causa. Lo que intentamos nosotros es que el sistema sea totalmente auditable. Yo siempre se lo digo a los clientes, no es para decir, oye, el error ha sido de menganito o no, sino es para encontrar el error y ponerle solución lo más rápido posible. También eso contribuye a la credibilidad del sistema por parte del cliente y sabes que ocurre algo, siempre sabemos por qué ha pasado. Eso me pasa muchas veces, por ejemplo, me habla un cliente y dice que el salmón me dice el sistema que está a un coste medio de 12 euros el kilo cuando yo tengo pactado a 9 euros el kilo. Eso es muy fácil verlo, eso al final hay un botón y explica, y dice, mira, lo tienes a 12 euros el kilo porque Jorge introdujo un albarán ayer en este restaurante a este precio. De esta manera lo tenemos totalmente controlado. Entonces es muy importante saber de todos los datos de dónde vienen y poderlos justificar de manera rápida. Pues si no, la credibilidad del sistema se pierde y todos los recursos y el tiempo invertido no sirven de nada. Entonces es muy importante esta parte bajo mi punto de vista. Y también como comentaba, el do it yourself, que el cliente sea capaz de sacar la información que necesita y cuando la necesita, que no dependa de nosotros. Eso es muy importante porque muchos sistemas informáticos, al final el cliente acaba siendo un cautivo del programador o del sistema informático y eso hoy en día no se puede permitir. Tiene que ser el cliente capaz de sacar todo el tipo de información o cubrir sus necesidades, lo mismo, rápida e independientemente. Y aquí al final, antes de dar la palabra a María José, pongo la foto de la última apertura que hemos... No, la última ya no, la penúltima. A ver que me cambie. Ah, no me cambia. Aquí, vale. Es el teatro, está en la calle Paralelo, es el antiguo Tickets que todos conoceréis. Y, bueno, yo os invito a todos a visitarlo y María José os lo explicará mucho mejor que yo. Perfecto. Ahora, María José, adelante con tu experiencia en general. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias por la presentación, gracias por estar aquí, gracias a los que estáis escuchándonos hasta ahora. Bueno, como ha dicho Jorge, yo llevo 30 años en el sector de la hostelería, en el sector de la restauración, apasionante. Es un sector que todos adoramos. 25 años con él, justamente coincide la diferencia de 5 años cuando empezamos a digitalizar ya un negocio que era familiar, pero ya veíamos en ese momento la necesidad de tener más información. Imaginaros, no sé si vosotros la habéis vivido, antes no podías mandar las sugerencias a tu TPV, las TPVs eran cajas registradoras en las que se hacía un ticket y no tenías más información. Las sugerencias no las podías poner, no había ningún tipo de digitalización. Bueno, pues con Jorge empezamos a digitalizar ya hace 25 años nuestros restaurantes. Yo, con mi experiencia, soy un poco drástica y dramática. Yo digo que la restauración tradicional está en crisis, en una crisis profunda. El perfil del consumidor actual, los costes impositivos, factores externos, las normativas municipales, todo hace que sea muy difícil hoy en día sacar rentabilidad de nuestros negocios, de nuestro sector. Y lo malo es que los dueños todavía no lo saben. Llevo muchísimos años digitalizando, sé lo que es necesario para llevar bien la gestión de un restaurante, para tener los datos que son necesarios a tiempo real y me encuentro con que vienen clientes o posibles clientes a preguntarme, oye, ¿pero qué cuesta más? ¿El control que tú haces o lo que controlas? Perdona, señor empresario, se supone que es tu negocio. Tienes un negocio, eres tú el que tienes que tomar las riendas de tu negocio y saber dónde están tus indicadores básicos, qué es lo que necesitas saber en cada momento para tener la realidad de tu negocio. Bueno, me encuentro con que tenemos que profesionalizar el sector y no estamos preparados para ello, a excepción de grupos de restauración o grandes compañías que evidentemente ya llevan la tesorería día a día, saben los gastos, saben los ingresos. La restauración tradicional todavía anda súper perdida y no se da cuenta que es fundamental para asegurarse un futuro. Entonces, por eso nuestra ponencia es que la digitalización supone un poco de cambio en la cultura organizativa. Todos estos problemas yo me los he encontrado a lo largo del tiempo cuando he querido digitalizar, primero con mi proveedor, segundo con mi cocinero, tercero hasta con el socio. Perdona. Entonces, ahora en estas ponencias oímos mucho de fidelizar al cliente, cómo podemos conseguir más experiencias, cómo nuestro cliente tiene que venir. Me parece perfecto. En nuestro negocio, si no tenemos ingresos, difícilmente podemos gestionar los gastos. Pero todo lo que es el back office ha dado un salto desproporcional. O sea, no es proporcional a cómo era antes, a lo que ha pasado de hace 10 años aquí. Nosotros tenemos un sistema, siempre de la mano de ICS, que desde luego fue una súper buena elección, porque a diferencia de otras empresas, lo que tiene es un sistema post-venta, o sea, post-servicio, que hace que puedas adecuar tus necesidades y que ellos te las hacen realidad. O sea, es un sistema en el que tú siempre puedes decir, oye, y esto me interesaría que fuera así. Vale, María José, te lo hago, te lo programo. Con lo cual, la información casi es brutal. O sea, vosotros tenéis que ver en mi móvil, por un lado sé el horario de mis trabajadores, quién está, quién no está, quién está dentro del turno que se le había proyectado, quién ha llegado más tarde, quién ha llegado más pronto. Veo las compras a diario. Una vez un gurú de la restauración muy famoso, no va a decir el nombre, me dijo, en la vida vas a saber cuánto te gastas cada día en materia prima. Bueno, pues lo sé. Yo sé cada día cuando llego a la oficina qué pedidos me han hecho en cada uno de mis restaurantes, cuánto sube la materia prima de ese día. Veo luego las ventas. Tengo un sistema de información de ventas que sé por cada TPV que se está vendiendo, qué tipo de venta tengo, qué centro de venta me está siendo más rentable. Veo a qué horas facturo más y a qué horas facturo menos, con lo cual luego puedo engranar mis turnos del personal con la facturación real. O sea, ha llegado un momento que todo lo tengo en la palma de la mano. Sé la nacionalidad de mis clientes, con el histórico sé qué cliente me gasta más, qué tipo de cliente, si el americano, evidentemente, es el que más gasta en mis restaurantes, sé el oriental, que sí que me gasta en comida, pero en bebida no me gasta nada. O sea, ha llegado un momento que yo puedo tener la trazabilidad de mis clientes. Tengo integrado mi sistema de ventas con mi sistema de reservas, con lo cual yo sé ahora mismo si viene Jorge Juárez a comer a uno de los restaurantes, las veces que ha estado, las veces que ha estado en el grupo de restaurantes que yo gestiono, qué ha tomado, cuándo ha venido, cuál es su vino favorito, bueno, lo que se ha gastado, el ticket medio. O sea, tengo acceso a toda esa información. Puedo saber un momento dado si me interesa coger antes a Luis López que a Jorge Juárez, porque sé que Jorge Juárez igual tiene un ticket medio más elevado que el que tenía Luis López. O sea, imaginaos hasta qué punto la digitalización en restauración ha llegado a, bueno, a darte información. Yo hoy por la mañana, que es día 2, ya tenía un EBITDA de todos mis restaurantes. Ya sabía cuáles iban a ser los ingresos con proyecciones, cuál era mi coste de personal, evidentemente, que ese más o menos es fijo, aunque estamos en un periodo, ya lo sabéis, muy convulso, es imposible, el coste de personal se ha disparado. Ya sabía mis gastos fijos, variables y fijos. O sea, ya sabía el resultado de mis restaurantes de mayo, estamos a 2 de junio. Ya podía empezar a decir, jolín, este mes ha ido bien, ha ido mal. Bueno, esto habitualmente no pasa. El restaurador está con un asesor fiscal que cada tres meses le viene, le pega un rollo, le dice, vas bien, vas mal, y bueno, y el restaurador se va y dice, bueno, pues parece que voy badeando. El restaurador no hace tesorería, el restaurador se piensa que lo que tiene en la caja es lo que ha ganado. No, perdona, no es eso, paga tus proveedores, paga tu personal, piensa en las inversiones y piensa en tus impuestos. O sea, ¿sabes tú ya hoy qué vas a pagar de IVA, este trimestre? Bueno, pues se trata de tener todas las armas para poder llevar el negocio de una manera real. Entonces, ¿cómo ha cambiado nuestra cultura organizativa? Pues mira, en el momento que dijimos a los señores cocineros que todos sean muy profesionales, vamos a empezar a hacer los pedidos de manera digital. Vale, nos costó formación, bla, 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 les dijimos que eso era bueno para la empresa y sobre todo para ellos. Pues solo en el momento en que los pedidos se hicieron de forma digital, vimos cómo automáticamente nos bajaba el porcentaje de compras. Entonces, ha llegado un momento en que por medio de tener los pedidos al día, tenemos el inventario al día, tenemos los escandallos, no damos de alta ni un producto de venta si no tenemos un escandallo hecho de ese plato de venta, con lo cual sabemos al momento qué rentabilidad estamos teniendo. En uno de los restaurantes nos ha pasado un caso, por ejemplo, que dentro del top 10 de productos más vendidos tenemos un producto que está con una merma del 50%. Entonces, ha subido el precio de este producto, este producto que está entre los 10 más vendidos no puede ser que sea el que tiene el coste de materia prima más elevado. Entonces, esto son información que tienes prácticamente al momento, con lo cual o subes el precio de ese plato o negocias con el proveedor o tomas, haces la estrategia adecuada para que tu negocio sea rentable. La cultura organizativa que he empezado hablando de ella. Bueno, pues tienes que hacer, desde luego, el primero que tiene que estar de acuerdo en digitalizar tiene que ser la propiedad y tiene que ser la que empuje a todos los equipos a demostrarles lo bueno que es digitalizar. Los cocineros hacen los pedidos, hacen los escandalos, el pedido entra directamente en el inventario con lo cual yo cada mes tengo un inventario real, un inventario teórico que es el que me dice has comprado tanto, has vendido tanto como lo tengo todo escandalado en cuanto vendo un plato se me decrementa del inventario automáticamente y este es el inventario teórico que tendrías que tener. Esto nos permite pues ver, analizar desviaciones, desviaciones siempre las hay y siempre las habrá, pero por lo menos las tenemos controladas y nos permite también una cosa súper fundamental sobre todo en bebidas que es ver la rotación de los productos. ya sabéis que a los jefes de sala les encanta comprar, les encanta comprar víboros pero lo que tienen que hacer es venderlos. Me interesa que mi inventario sea estable. Yo quiero tener en cada uno de los restaurantes que gestionamos tenemos un valor de inventario diferente, ¿por qué? Porque eso es obvio, cada restaurante tiene que tener su inventario, el que necesita, pero ese valor tiene que ser estable a lo largo de todos los meses a no ser que haya una justificación, oye, me han ofrecido este vino que si compro esta cantidad pues me harán esta reducción de precio. Evidentemente se incrementa mi inventario pero está justificado. Entonces, todo esto está encaminado a tener datos a nivel real, a tener personas en el BAC que no sean administrativos sobre todo, en mi equipo hay cocineras, camareras, gente que ha estado en el sector, gente que ha estudiado evidentemente, tenemos la gran suerte que ahora ya hay universidades que profesionalizan mucho el sector y son sobre todo personas que analizan los datos, que eligen los KPIs de cada uno de los restaurantes que me interesa analizar y ellas se dedican a analizar porque el resto se hace prácticamente solo. No es fácil, la inversión es en tiempo, sobre todo al principio, luego al final todas las herramientas que utilizamos son bastante asequibles porque además te estás eliminando automáticamente costes de personal, estás yendo a que tu equipo de administración sobre todo sea personas que te dan resultados reales y que te ayudan a la eficiencia de tu local, a conseguir más rentabilidad. Entonces, no sé si he estado mucho por lo que teníamos que hablar, pero bueno, deciros que digitalizar es una exigencia que cada uno no tiene que hacerse todo de golpe, cada uno tiene que saber qué es lo que necesita digitalizar de su restaurante. Si tienes una plantilla fija, los horarios más o menos son fijos, evidentemente, sabes tu coste la varal. Para mí fundamental el control de la materia prima, o sea, el aceite de girasol en mis restaurantes ha pasado en el top 10 de compras al mes, de repente ha aparecido en abril el aceite de girasol. ¿Qué hace aquí el aceite de girasol? O sea, estamos comprando aceite, o sea, estás suponiendo tanta facturación como para estar en el top 10 de compras, bueno, pues eso, todo eso en un clic. Pasa al departamento de logística, oye, ¿cuánto aceite de girasol, a qué proveedores y a cómo lo hemos comprado este mes? Pues mira, tienes a 4,5, a 5,5, evidentemente, llamas a los restaurantes, por favor, comprar todos a partir de este momento el aceite de girasol a este proveedor. Bueno, así con infinidad de cosas. Limas, ¿cuántas limas compras al año? Claro, si no lo tienes digitalizado puedes decirle a tu contable, que es lo que me cuentan muchos restauradores, ¿cuántas limas hemos comprado al año? Imagínate la contable lo que dirá, ¡Dios mío! Coge al barán por al barán y juega la calculadora, empieza a sumar, no, no hagáis eso, está en un clic, se han metido las compras, sabéis para qué se utilizan las limas, busca la información en el informe, que además una herramienta como ICS te permite tener informes personalizados, o sea, pues el jefe quiere saber cuántos comensales hago por días de la semana y cuántos se gastan de ticket medio, te hacemos un informe a tu medida, yo quiero saber las ventas mensuales, la base imponible, evidentemente, sin tener en cuenta los bonos regalo, porque los bonos regalo los quiero sumar cuando venga el cliente a consumirlos. Un informe, o sea, te permite tener informes adecuados a los diferentes perfiles que tienes dentro de la empresa, que cada uno tenga un informe predeterminado que pueda consultar continuamente, continuamente. Comentaros también lo fundamental de tener, una vez tienes las compras metidas, toda tu base de datos metidas con las unidades, los formatos, la unidad de medida, la unidad de almacén, todo metido, los escandallos, los escandallos es la asignatura perdiente de todos los restaurantes y más de los restaurantes tradicionales. Poco a poco vamos viendo los precios de deprediente al público, ya sabéis que se ponían un poco como quería el dueño. Es fundamental, los sistemas actuales te permiten crear, te dan alarmas cuando un ingrediente fundamental o no te sube de precio, te dice, oye, cuidado, este proveedor te está subiendo el precio del aceite de girasol en este caso, a tanto, ten cuidado. O sea, hay alarmas que te dicen o bajas la ración o cambias de plato o subes el precio de venta al público que es lo que todos estamos intentando evitar. ¿Estoy? Bueno, pues... Yo añadiré una cosa a lo que has dicho, María José, que está todo súper bien, pero hacer hincapié en la palabra digitalización, que lo hablábamos como hay que digitalizarse, digitalización, etcétera, y mucha gente esta palabra le da mucho miedo, mucho miedo por experiencias que todos hemos tenido traumáticas, sea con cualquier programa, desde un office en un ordenador hasta sistemas en empresas en las que hemos trabajado. Hoy en día, en 2022, la digitalización ya no es lo que era hace años. Yo recuerdo una anécdota con el equipo de María José que me estaba yendo un fin de semana a esquiar a Andorra y no iba a tener internet prácticamente todo el fin de semana y me fui rápido y corriendo a la oficina y me olvidé de actualizarle una petición que me había hecho su gente. Me acuerdo que paré, estaba a la altura de Verga o no sé dónde, paré con el coche un segundo, cogí el móvil y le di a actualizar al sistema un viernes a las 3 y media de la tarde que me iba a esquiar con toda la confianza y a las 4 tenían esa necesidad que me había olvidado de actualizar totalmente operativa y estuvieron todo el fin de semana trabajando sin ningún problema. Entonces, hacer hincapié en eso, la digitalización 2022 no era lo que era antiguamente, tenemos herramientas muy potentes y que nos ayudan a todos a trabajar de manera la manera más cómoda posible y también eficiente. Entonces, hacer ese hincapié que a lo mejor María José no recuerdas pero yo me quedo marcado el fin de semana grabado como ese viernes a ver que todo funcionara bien pero que era hacer ese pequeño matiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!